Ahora vamos a analizar el impacto político de las sanciones del Ejecutivo y del Senado norteamericano contra el régimen de Daniel Ortega. Nos comunicamos vía Skype con el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa, quien se encuentra en Washington, la capital de Estados Unidos. Buenas noches, Francisco. La orden ejecutiva que emitió ayer el presidente Trump contra el gobierno de Nicaragua, ¿se esperaba antes de la aprobación de la NICA Act o es una acción que ha tomado por sorpresa al presidente Ortega? Mira, Carlos Fernando, yo creo que la acción de Trump en realidad tomó por sorpresa a todo el mundo, no solo al gobierno de Nicaragua. Todos estábamos con los ojos puestos en lo que iba a pasar en el Senado. Había una cierta inquietud entre los que estaban monitoreando las cosas en el Senado porque se iba posponiendo cada vez más la aprobación de lo que yo llamo el Magnetsky-NICA y se estaba acercando la fecha límite, que como vos sabes es el último, creo que es el viernes 14 de diciembre cuando este congreso cierra, ¿verdad? Pero nunca me imaginé yo que estaba con la Casa Blanca, la propia orden ejecutiva, que yo personalmente creo que es algo que es producto de una iniciativa de John Bolton, que recordaba a Carlos Fernando en noviembre, a comienzos de noviembre estuve en Miami, habló de la troika de la tiranía y ahí declaró que se iban a aplicar medidas contra el gobierno de Daniel Ortega, pero yo me imaginaba que él se estaba refiriendo a la Magnetsky-NICA. ¿Esto significa que hay una especie de competencia en la que la política de sanciones hacia Nicaragua está siendo liderada por la Casa Blanca y Trump o hay un complemento con el Congreso? Bueno, yo creo que obviamente es una acción complementaria, pero el hecho es que el Poder Ejecutivo se le adelantó al Senado norteamericano y al Congreso en realidad. Yo creo, Carlos Fernando, para ser bien franco con vos, que esto tiene una dimensión política en el contexto norteamericano. Es un secreto a goza en los Estados Unidos que Donald Trump va a buscar la reelección en el año 2020. Sabemos que no le fue bien a su partido en el voto popular y en la cara de representantes en las elecciones de medio mandato que acaban de terminar. Y obviamente para Donald Trump es muy importante poder contar con los 27 votos electorales de la Florida en una eventual campaña de él. Entonces, con esta acción, yo creo que él está queriendo quedar bien con la enorme comunidad hispanoparlante del sur de la Florida, que incluye a más de 100.000 nicaragüenses. La sanción a la vicepresidenta Rosario Murillo es de carácter individual, pero aquí el presidente Ortega ha dicho que ella representa el 50% del poder. ¿Es una sanción contra la pareja presidencial? Bueno, yo creo que, en primer lugar, en el manejo de día a día de Nicaragua, ella representa más que el 50% del poder. Ella ha sido prácticamente la primer ministro de Nicaragua en los últimos años, desde el momento que ella asumió la vicepresidencia. Pero yo creo que esta cuestión del Nika Magnitsky, estas sanciones personales son efectivamente personales. Y para mí la gran sorpresa, Carlos Fernando, es que se le aplicaron inicialmente a personas de la jerarquía de Rosario Murillo y de Néstor Moncada al lado. Mira, uno de los grandes debates que ha habido en los Estados Unidos con el Magnitsky Nika era a quién aplicarle las sanciones. Y aquí lo que se manejaba en el Congreso desde hace meses, ¿verdad? Era que se iba a trabajar de abajo hacia arriba y que no iban a llegar hasta el nivel de la familia presidencial hasta el final para dejar la famosa ventanilla para que el gato saliera, ¿verdad? Y se buscara de alguna manera el famoso aterrizaje suave. Pero Trump parece que descartó ese escenario y decidió irse directamente prácticamente a la argolla más cercana que él tiene en el Carmen. ¿Qué implicaciones tiene para la negociación de una salida política esta sanción? Estados Unidos le está diciendo a Ortega que ha dejado de ser un posible interlocutor en una negociación, como lo era hace cuatro meses cuando se reunió con la embajadora Dogu y el enviado Caleb McCurry. Bueno, yo creo que perdió y desperdició una gran oportunidad en ese momento Daniel. Fue muy mal asesorado en esos momentos Daniel al no aceptar una salida que hubiera sido a lo mejor aireosa para él y los miembros de su familia. Primer punto. Segundo punto, yo creo que nunca se debe de descartar la posibilidad de una salida negociada. Es más, acabo de recibir el comunicado de prensa de la oficina de Bob Menéndez y ellos destacan que siempre están interesados en buscar una salida negociada en Nicaragua. La gran pregunta, sin embargo, que uno se hace es cuán abierto está eso, el Carmen, porque la verdad es que el actuar de Daniel en los últimos meses ha sido errático. En realidad, en el año 2016, no parece estar siendo bien asesorado o no comprender cuál es su posición, porque en este momento él tiene, él decritó ir con todo en contra de las marchas, verdad, pacíficas que iban en Nicaragua. Y ahora lo que yo estoy viendo es que en los Estados Unidos va con todo contra él. ¿Cómo valoras la reacción del gobierno de Nicaragua ante estas sanciones en estas primeras 24 horas? Ayer emitió un comunicado en el que las rechaza de manera tajante. Hoy fueron ignoradas en el mensaje radial de la vicepresidenta Murillo, pero hay un hermetismo que sugiere que aún no hemos visto una reacción definitiva. Bueno, yo creo que en los Estados Unidos, volviendo al tema o tomando el tema de la represión, hubo un momento en que algunos norteamericanos empezaron a decir que el número de muertos estaba disminuyendo, que el número de heridos estaba disminuyendo, y a lo mejor se estaba creando un ambiente acá de que las cosas paulatinamente estaban regresando a la normalidad acá. Pero eso cambió, Carlos Fernando, cuando empezó la persecución individual en Nicaragua y el acoso a los medios independientes de Nicaragua. Yo creo que eso despertó otra vez la ira que hay en el Congreso norteamericano y que eso es lo que ayudó a que esta ley fuese aprobada finalmente a como debería de haber sido aprobada o tenía que ser aprobada que antes del 14 de diciembre. Sin embargo, en distintos sectores del país existe la preocupación de que Ortega podría responder con más represión. Bueno, eso sería un error garrafal en este momento porque, honestamente, las estrellas están alineadas en contra de él en Washington y a pesar de que, como vos sabes, Carlos Fernando, la capital está muy dividida, que hay una polarización enorme. Sin embargo, para el tema de Nicaragua, Carlos Fernando, tanto los demócratas como los republicanos, la administración, como el Congreso, todos están trabajando de una manera unida para tratar de buscar una salida democrática y anticipada, que lo dice específicamente la ley Nica Magnetsky a la crisis de Nicaragua. Yo creo que la bola está en la cancha de Daniel ahora y si él no juega su carta muy inteligentemente, yo temo de decirlo, pero yo creo que van a apretarle mucho más la tuerca a él y a su más allegado, incluyendo a los otros miembros de su familia. La Nica Act, aprobada por el Senado, se enfoca en sanciones individuales, pero también en el condicionamiento de los préstamos en organismos internacionales. ¿Cómo se perfila el impacto de esta ley en el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario en los que Estados Unidos tiene una influencia predominante? Carlos Fernando, la situación de Nicaragua ha estado influyendo en la manera de actuar de las IFIs que vos mencionaste, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario desde abril. Si vos ves lo que ha pasado con los desembolsos, si vos ves de estas dos instituciones, porque el fondo en este momento no está desembolsándole nada, Nicaragua no tiene programa con Nicaragua, pero tanto en el BID como en el Banco Mundial los desembolsos se han reducido, por razones, dicen ellos, de seguridad que afecta la capacidad de ejecución de los proyectos y también, francamente, por la situación tan desatroza en que se encuentra nuestro país en este momento. No se están aprobando nuevos préstamos, Carlos Fernando. Pero vos mencionaste el papel que los Estados Unidos juegan en estas instituciones y aunque es cierto que no tiene el poder de veto legal, tiene un papel decisivo en los tres. Es el accionista más importante y te aseguro, habiendo sido miembro del gabinete de tres presidentes del Banco Mundial, que los Estados Unidos lo único que tiene que hacer es pedirle a John Bolton que llame al presidente, quien, por ejemplo, del Banco Mundial, y decirle que él tiene que engavetar futuros proyectos para Nicaragua y eso pasará. Pero, sobre todo, con toda la constelación de países como los principales del BID, Brasil, Argentina, Colombia, México, etc., que en el BID le dan mucho más que el 50% de los votos a los Estados Unidos. Francisco, estas sanciones representan el momento de mayor deterioro de las relaciones entre Ortega y Estados Unidos y también el momento de mayor presión internacional en contra del régimen. Pero se produce en un momento en que la oposición azul y blanco se encuentra sometida a la mayor represión. ¿Qué impacto puede tener la presión externa cuando la presión interna está siendo reprimida? El control policial, diría yo, y parapolicial, ¿verdad?, no militar. Mira, Carlos Fernando, yo creo que lo que estamos viendo nosotros es un sector internacional que a lo mejor siente un cierto remordimiento porque cuando estaba la población civil marchando, cuando pusimos nosotros más de medio millón de nicaragüenses en una ocasión y en varias marchas más de 150 mil nicaragüenses, quedaron un poco de los brazos cruzados la comunidad internacional. Yo creo que ellos se percatan de que es muy difícil mantener el tipo de presión interna que estábamos teniendo, sobre todo que ahora el gobierno rehusó darle permiso a la Alianza Azul y Blanco de realizar una marcha el domingo pasado y que eso en gran parte también ayudó a que el Congreso y la Casa Blanca tomaran carta en este asunto. Yo creo que ellos saben que en este momento, este es el momento de la comunidad internacional y si fuera a continuar con la represión o a aumentar la represión, Daniel, como te digo, yo creo que él se encontraría en una situación personalmente muy, muy perjudicada para él y su familia.